qué tal cómo están aficionados al ganagol bienvenidos a su canal del don que les da una muy cordial bienvenida este nuevo vídeo donde veremos estadísticas análisis y mi pronóstico para el ganagol programa 827 y también les mostraré mi jugada de cuatro partidos con doble oportunidad reducida a cuatro quinielas sencillas ok pues vamos a iniciar con los partidos del casillero 1 se va a enfrentar colombia con ecuador donde colombia en sus últimos cinco partidos empatado cuatro y ganado uno y ecuador ha perdido dos ha ganado dos y empatado uno hasta el momento se encuentra ecuador en el lugar número tres y colombia en el lugar número cinco sus enfrentamientos han sido siete victorias para colombia cero empates y dos para ecuador y estos son los resultados de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones para este partido la delantera la lleva colombia con el 64 por ciento y los momios son local 180 empate 360 y visita 433 en este casillero me gusta un local seguimos con bolivia contra paraguay donde bolivia en sus últimos cinco partidos ha ganado uno perdido tres y empatado uno y paraguay ha perdido dos empatado dos empatado dos y ganado uno hasta el momento bolivia se encuentra en el lugar número nueve y paraguay en el sexto y sus partidos anteriores son dos victorias para bolivia y dos empates y cuatro victorias para paraguay y esos son los resultados de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones para este partido está la delantera la lleva con la mínima paraguay con un 37 por ciento y los momios son local 235 empate 3 10 y visita 3 10 en este casillero me gusta un empate seguimos con eeuu contra costa rica donde eeuu en sus últimos cinco partidos ha perdido uno ganado dos y empatado dos y costa rica ha ganado uno empatado tres y perdido uno hasta el momento eeuu se encuentra en el lugar número dos y costa rica en el lugar cinco y sus enfrentamientos son siete victorias para eeuu cero empates y cinco para paraguay perdón contra costa rica y sus últimos estos son sus últimos cinco resultados de sus enfrentamientos y las votaciones para este partido la delantera la lleva eeuu con un 72 por ciento en este casillero me gusta un local seguimos canadá contra panamá donde canadá sus últimos cinco partidos empatado cuatro y ganado uno y panamá ha ganado dos perdido uno y empatado dos hasta el momento se encuentra canadá en el lugar número cuatro y panamá en el tres y sus partidos nada más sido una victoria para canadá dos empates y uno para panamá y estos son los resultados de sus últimos cuatro enfrentamientos y las votaciones para este partido la delantera la lleva a canadá con el 68 por ciento en este casillero me gusta un local seguimos con honduras jamaica honduras en sus últimos cinco partidos ha perdido dos y empatado tres y jamaica ha empatado dos y perdido tres hasta el momento honduras en el lugar siete y jamaica en el ocho y sus enfrentamientos son dos victorias para honduras un empate y tres para jamaica y estos son los resultados de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones para este partido son la lleva a la delantera honduras con el 51 por ciento en este casillero me gusta un empate ahora nos vamos a la liga de brasil la serie a donde se va a enfrentar corintias contra fluminense corintias sus últimos cinco partidos ha perdido uno ganado dos y empatado dos y el fluminense ha empatado dos perdido dos y ganado uno el corintias se encuentra hasta el momento en el lugar seis y fluminense en el lugar nueve sus enfrentamientos son nueve victorias para corintias ocho empates y nueve para fluminense y este es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones de este partido la lleva a la delantera corintias con el 61 por ciento de los momios son local 180 empate 330 y visita 433 en este casillero me gusta un local seguimos con internacional contra américa emg donde el internacional en sus últimos cinco partidos ha ganado tres empatado uno y perdido uno y américa mg ha empatado tres y ha ganado dos internacional se encuentra en el lugar número 7 y américa mg en el 10 en su tabla sus enfrentamientos son siete victorias para internacional tres empates y tres victorias para américa mg es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones por este partido la delantera la lleva al internacional con el 60 por ciento y los momios son local 185 empate 325 el visita 4 en este casillero me gusta un local muy bien pero antes de continuar los invito a que escriban a mi canal del don y activen la campanita de las notificaciones y es la primera vez que ves mi vídeo pues te invito a que te suscribas y a los que ya están suscritos pues muchas gracias por su confianza y no olviden de seguir compartiendo este contenido a más gente que nos gusta el fútbol ok bueno nos vamos a continuar seguimos con sao paulo contra seara sao paulo en sus últimos cinco partidos ha empatado cuatro y ganado uno y se hará ha perdido dos empatado dos y ganado uno sao paulo se encuentra en el lugar número 14 y se hará en el 13 hasta el momento sus enfrentamientos son siete victorias para sao paulo cinco empates y tres victorias para seara las votaciones para este partido la lleva la ventaja sao paulo con el 57 por ciento y los momios son local 183 empate 330 y visita cuatro en este casillero me gusta un local seguimos con cuyaba con sport recife cuyaba en sus últimos cinco partidos ha empatado tres perdido uno y ganado uno y sport recife ha ganado tres y ha perdido dos cuyaba se encuentra en el lugar número 12 y sport recife en el 18 hasta el momento en partidos anteriores nada más dos empates y una victoria para sport recife y estos son los resultados de sus enfrentamientos las votaciones para este partido de la delantera la lleva cuyaba con el 47 por ciento y los momios son local 2 15 empate 2 90 y visita 3 50 en este casillero me gusta un local ahora nos vamos a la liga mx de méxico donde se va a enfrentar querétaro contra tijuana querétaro en sus últimos cinco partidos ha empatado dos ganado dos y perdido uno y tijuana ha perdido tres empatado uno y ganado uno hasta el momento querétaro se encuentra en el lugar 16 y tijuana en el 18 sus enfrentamientos son nueve victorias para querétaro cuatro empates y nueve victorias para tijuana y estos son los resultados de sus últimos cinco enfrentamientos las votaciones para este partido la lleva la delantera el querétaro con el 52 por ciento y los momios son local 2 15 empate 3 25 y visita 3 50 en este casillero me gusta un local seguimos en la liga de expansión en méxico donde se va a enfrentar cancún fc con atlético morelia cancún en sus últimos cinco partidos empatado dos perdido dos y ganado uno y atlético morelia ganado tres perdido uno y empatado uno hasta el momento como atlético moriria se encuentra en el lugar 3 y cancún en el 11 nada más han tenido dos enfrentamientos y uno para cada quien uno para cancún y otro para atlético morelia estos son sus resultados y los votaciones para este partido hasta el momento el atlético morelia y el empate son los que van ahora sí a la par en este partido en este casillero me gusta un visita ahora nos vamos a la liga de eeuu las de la champions y que es la segunda división donde se va a enfrentar es por kansas city 2 contra atlanta unit 2 ahora si es por kansas city sus últimos cinco partidos ha perdido cuatro y ganado uno y atlanta ha perdido ha empatado dos y perdido tres hasta el momento en su tabla de posiciones se encuentra sporting en el lugar número 15 y atlanta en el lugar 13 y sus últimos cinco enfrentamientos atlanta ha ganado dos ocasiones una vez el sporting y dos empates en sus enfrentamientos y el en este casillero me gusta un local seguimos en la segunda división de eeuu o champions y como lo conozcan donde se va a enfrentar sacramento contra galaxy 2 sacramento en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y ha ganado dos y galaxy 2 ha ganado cuatro y perdido uno hasta el momento sacramento se encuentra en el lugar número 13 y galaxy en el 10 de su tabla y sus enfrentamientos han sido dos victorias para galaxy uno para sacramento y dos empates en este casillero me gustan visita ahora nos vamos a la segunda división de uruguay jornada 16 donde se va a enfrentar el cerro contra racing montevideo donde cerro en sus últimos cinco partidos ha ganado tres empatado uno y perdido uno y montevideo ha ganado tres y perdido dos hasta el momento montevideo se encuentra en el lugar uno y el cerro en el lugar número cinco y sus últimos cinco enfrentamientos han sido dos victorias para cerro dos para racing y un empate en este casillero me gusta un local ok muy bien muchachos a continuación les voy a mostrar los resultados de programa 826 para que por si algunos todavía no tienen conocimiento aquí se los muestro los resultados y esta fue mi quiniela ahora sí tuve nada más siete aciertos ahora sí el 50 por ciento de efectividad en este programa resultó que y en mis quinielas pues nada más logré una con siete aciertos y dos con seis y una con cinco ahora sí que ando muy bajo de nivel de aciertos pero vamos a mejorar más adelante todavía más que espero que ustedes haya ido mucho mejor y todavía no hay ganador a primer lugar se sigue conservando el dinerito para el próximo programa nada más hubo cinco con doce aciertos 55 ganadores con 11 y 308 con 10 aciertos y a todos ellos felicidades que lograron premio ok bueno aquí les muestro mi jugada para el programa 827 que quedó de esta manera en el casillero 1 local en el 2 empate en el 3 local 4 local empate 5 empate 6 local 7 local empate 8 local 9 local 10 local 11 visita 12 local empate 13 visita y 14 local empate ok y así es como quedan desglosadas mis cuatro quinielas sencillas para que si hay algo que de esta información les es útil pues con toda confianza la pueden tomar recuerden que que esta información ustedes tienen la última palabra en decidir a qué equipo le van o cómo va a quedar el resultado final ok muy bien muchachos si el vídeo les gustó regálenme me gusta pulgar arriba no olviden suscribirse a mi canal del don y compartir este contenido a más gente que nos gusta el fútbol pues nos vemos en el próximo vídeo mucha suerte y que ganen nos vemos hasta la próxima adiós adiós